de la mañana, agradezco a la gente que está en vivo, que está desde sus hogares, que está desde su casa, debo decirle que le ratifico, estamos saliendo en vivo, para mí hoy es como rompiendo un esquema, porque en estos días hemos estado con el programa de forma permanente grabado, pero yo creo que es mucho mejor que pudiésemos salir con las alternativas del día, con lo que está pasando en el día. Yo quiero preguntar, así rápidamente Bartolomé, ¿crees en la tesis del Ministro de Salud y del Ministro de Obras Públicas de que este incendio es provocado? Sí, bueno, parto de suposiciones, pero por lo que se ha podido ver, y personas técnicas que me han comentado, se ha planteado de que ha sido en lugares bastante aislados unos de otros, que no se nos explicaba, que las temperaturas no estaban tan calientes para hacerlo, pero no es la primera vez que pasa esto, en el 2018 también ocurrió, y ha habido siempre un interés también de que este tipo de cosas ocurran, porque también hay que saber que hay una litis en la cual está involucrada una empresa, en este caso la Jun, frente al Estado Dominicano, que al Estado Dominicano le conviene, que a la Jun le conviene que el Estado Dominicano la intervenga por la demanda en arbitraje que existe, pero más allá del problema concreto de si es provocado o no, yo en lo que sí quisiera hacer énfasis en la dimensión política de la decisión que implica que la ciudad de Santo Domingo y el gran Santo Domingo tienen que ponerse de acuerdo, tomar esa decisión de lo que va a hacer con los residuos sólidos, porque muchos de los temas que se han hablado aquí, por ejemplo, hay temas de corrección, hay temas de falta de pago, etcétera, etcétera, tiene que ver precisamente con el modelo que genera mucha riqueza para un grupo que se beneficia de la gestión de la basura de esta manera y que no ve la basura como una oportunidad. De hecho, te iba a comentar, que hoy no tendríamos tiempo de tocar todos estos puntos, estoy entrevistando en este programa a Walde Istaveras, yo le invito a que lo vean porque hablaba muy bien del tema de la corrupción, de todo lo que hay en torno a este proyecto, quisiera ir a los papeles, a la documentación y en ese sentido también consultarte llegado a ese momento. Si quisiera recuperar con el ingeniero de Marchena para preguntarle, la tesis de que es un incendio provocado, usted es ingeniero especializado en saneamiento, conociendo al vertedero de Duquesa, es la que usted considera más propicia, no debe observar el accidente de lo que pasara allí y obviamente las ideas fundamentales que usted tiene para la solución de este conjunto, o de este problema, porque más que nada es un problema, dolor de cabeza. La política permea la fe, la economía, la sociedad, la familia, la política dominicana que es fanática y que crea una relación de acidez, tipo ácida, con todo lo que tiene que ver con lo pendiente a resolver, porque si un gobierno que sale no tiene tantas cosas, tantas con las que pisarle, pues la gente pudiera intercambiar el poder con más sutileza. Pero es que queda un pasivo de corrupción tan fuerte que nadie quiere dejarlo. Entonces en esa situación eso crea un desbalance y vulnera todo lo que tiene que ver, mira, no solamente la basura, el agua, el tránsito, todo está permeado por la política y por la política radical. Entonces es elemental de que un sitio como el vertedero de Duquesa, que es tan fácil de incendiar, pues se usa con términos de, luego vamos a negociar en estos términos, luego de que tú creas la emergencia. Eso es algo natural, es algo muy común. Entonces para evitar eso, Judith y Bartolomé, para evitar que algún día el agua no las envenenen y el aire y el suelo y otras cosas que ustedes conocen bien y el pueblo sufra, independientemente de todas estas cosas, quienes sufrimos somos nosotros. Hay que tomar y hacer decisiones definitivas. La propuesta que tenemos es sacar a Duquesa de ahí, sacarla, llevarla 140 kilómetros a un desierto, sacar todos los vertederos de Puerto Plata, porque no solamente el problema del distrito y de Gran Santo Domingo, hay problemas en toda la isla, tenemos una crisis ambiental que permea también el turismo. ¿Entonces? ¿Estuvo incendiado durante estos días? ¡Claro! Son cuatro ciudades sanitarias, Judith y Bartolomé, cuatro ciudades sanitarias. ¿Me has sentido todo ese Judith? Yo pensaba tener una niña a la que le iba a poner Judith, pero finalmente me quedé con un vacío. ¡Edith! ¡No, tranquilo! ¡Edith! Entonces, son cuatro ciudades sanitarias en lugares donde no llueva, donde la pluvimetría sea de 300 milímetros al año, que es aproximadamente unas tres o cuatro lluvias al año, porque es que inmediatamente el agua toca la basura, la convierte en otro producto. Además, para tú generar electricidad, para hacer compost, para incluir los residuos sólidos en el mercado internacional, tienes que primero deshidratarlo, tienes que secarlo. La basura húmeda no es rentable. Entonces, para eso, debes sacar los vertederos de los lugares donde hay mucha lluvia. Es lo primero. Luego de eso, y lejos de las ciudades, luego de eso, tú lo secas al sol mediante la radiación solar, que tenemos mucha radiación solar, y luego en otro programa podemos explicar un poco más los detalles sobre eso y qué es la radiación solar. Y por métodos naturales, uno deshidrata. Luego, cuando se lo clasificas, una parte va a generar electricidad, otra parte va a generar humus, otra parte va para el mercado y otra parte genera casi nada de lixiviado, porque el licor tóxico es peor que el humus que estamos respirando. Y lo que sucede debajo del vertedero es 10 veces peor de lo que estamos respirando. Contaminar los acuíferos, no poderlos tratar o tener que gastar 5 dólares por metro cúbico, que no va a estar bien ni en su DQO, demanda bioquímica de oxígeno, ni en su DBO, demanda biológico de oxígeno. No queda igual, porque es tanta la combinación y no mezcla. Mezcla lo que tú puedes separar, combinación lo que tú nunca puedes separar. Que eso no lo daban cuando vallera. Entonces, hay productos que han llegado, que ya se fundieron entre ellos, que costarían millones de dólares poderlo otra vez, en una condición de que puedan incorporarse a la naturaleza. Y eso no está pasando, Edith y Bartolomé. Es altísimo el costo. Entonces, lo mejor es comenzar desde cero. Pero hay que sacar a Duquesa, Edith, de ahí. Hay que sacarlo. Bartolomé. Sí, yo creo que, sin lugar a dudas, una de las cosas que tiene que, de los puntos de agenda de esta reunión que yo planteo que tienen que tener los alcaldes y directores de distritos municipales del Gran Santo Domingo, es la necesidad de identificar un lugar en donde poder generar un relleno sanitario, una planta de tratamiento de residuos. En este caso, en Santo Domingo Norte se ha identificado, el Distrito Nacional tiene la imposibilidad territorial de que no tiene espacio para un relleno sanitario. Y que necesariamente la solución del manejo de los residuos sólidos de los habitantes de la capital depende de los municipios periféricos. Por tanto, por eso es que es fundamental que la alcaldía del Distrito Nacional comience a empujar esto, porque es la que, al final de cuentas, son los habitantes que más se afectan porque no tienen la capacidad de gestionar esto. Y no podemos seguir teniendo un vertedero que dependa de la buena voluntad de los alcaldes de turno. Es decir, que si el alcalde de Santo Domingo Norte se pone guapo con el alcalde del Distrito Nacional o con cualquier otro, o que al final es intervenida por un tema de pago y se cierra, los otros municipios se queden llenos de basura. Por eso es la necesidad de ese acuerdo, porque incluso con la respuesta al COVID, lo primero que debieron haber hecho estos alcaldes que asumieron era una reunión entre todos ellos para generar una respuesta conjunta. Y el tema del manejo de los residuos sólidos implica, además de la unificación de recursos económicos y técnicos, la necesidad de que entre todos primero revisemos el modelo que tenemos ahora que implica la revisión de los contratos de recogida de basura y avanzar hacia un modelo totalmente diferente y un modelo que aproveche la basura de manera sostenible. Porque el problema está aquí en que si nosotros no iniciamos desde el punto de partida, es decir, desde nuestros hogares, que con una política municipal que permita que nosotros tengamos una red de incentivos, el tener un vertedero, sea un relleno sanitario o sea una planta de tratamiento de recogido sólido, al final de cuentas no va a ser rentable si no comienza con las políticas que inician de donde se produce la basura. Gracias. Marcela Bartolomé, hemos terminado en este día ya en Radio América, por el tiempo concluimos, hoy me tocaba turno en la rueda de prensa con el ministro de Salud que ha dicho que cree que esto es provocado, lo ha dicho el ministro de la República, lo que no se ha anunciado es si habrá una investigación criminal al respecto, creo que el gobierno además de denunciar tiene los instrumentos de investigación para determinar qué pasó ahí. Esta es una conversación que apenas inicia de Marchena, por favor, seguiremos hablando en próximos encuentros con ustedes. Yo agradezco profundamente y me siento muy honrada de que ustedes aceptaran la invitación como también el hecho de que la gente en sus casas nos ha escuchado y nos ha estado viendo. Les comento que a las 7 de la noche tendré transmisión en vivo en mi canal de YouTube todos los días, exceptuando los domingos, tratando de conversar con la gente, con médicos especializados y con otras voces, en un tiempo en el que la gente está muy pendiente al rol informativo. Suscríbase al canal, rieguen la voz, hemos estado incrementándonos en estos días, la gente anda buscando noticias, eso lo sentimos y queremos estar a la altura de las circunstancias. Así que nos vemos mañana cuando sean las 11 de la mañana aquí nueva vez diciendo la cosa como es y esta noche a las 7 en mi canal de YouTube. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias.